compañeros y compañeras muy buenas tardes bienvenidos a otra edición de conferencias del grupo fabro desde el pensamiento nacional la historia y el presente hoy la conferencia número 21 está con nosotros nos acompaña el compañero pablo casano con reflexiones sobre las 20 verdades peronistas como siempre acuérdense de inscribirse de notarse del presente como se han inscrito en el ciclo vamos voy a leer este una un párrafo del prólogo del libro que se va a sortear hoy que es homónimo a la charla reflexiones sobre las 20 verdades peronistas que me parece muy pertinente un prólogo de un párrafo de prólogo de víctor lupo e isiar recalde dice así a casi siete décadas de pronunciadas las 20 verdades justicialistas se agigantan vienen galopando a nuestra memoria en cada desgracia y esperanza de la resurrección de la patria para que nunca olvidemos que somos argentinos proféticas contienen la potencia del vislumbramiento de una argentina redimida por y para nuestro pueblo adalid de la batalla contra el colonialismo visión trascendente imbatible vigor donde anida la conciencia histórica de una nación afirmada en sí misma me parece que es una frase que muy pertinente para lo que estamos viviendo las 20 verdades por supuesto que todos los compañeros y compañeras se acordarán ahora pablo nos va a hacer un repaso muy profundo porque tiene este libro que es de su autoría que es repito es el que vamos a sortear hace todo un análisis muy importante muy exhaustivo y las 20 verdades pasa hablan un poco en general la doctrina la justicia social los niños la oligarquía no la democracia el pueblo la economía de héroes y mártires en fin habla un poco de todas estas cuestiones para para mí pablo hay dos dos que son en estos momentos de la argentina y del mundo que son centrales que son la cuarta y la quinta donde habla del trabajo no es fundamental hoy por hoy el tema laboral y antes de presentarte quiero leer también un pequeño párrafo de la última encíclica del papa fratelli tutti donde habla de este tema no que es muy importante en estos tiempos el papa dice así insisto sobre el hecho que ayudar a los pobres con el dinero debe ser siempre un remedio provisorio para enfrentar emergencias el verdadero objetivo debería ser siempre permitirles a ellos una vida digna mediante el trabajo para mí es muy importante este tema pablo te presento y ya te doy la palabra pablo casano vive en paraná entre ríos es técnico en gestión y administración pública universidad nacional del litoral es diplomado en doctrina social de la iglesia en la universidad autónoma de puebla méxico y experto en doctrina social de la iglesia de la pontificia universidad de salamanca en madrid gritante desde su adolescencia en los años 60 ha sido delegado gremial miembro del consejo provincial del partido justicialista de su provincia concejal mandato cumplido presidente primero del honorable consejo deliberante de la ciudad de paraná presidente de las comisiones de legislación y medio ambiente asesor de la secretaría de justicia entre ríos secretario ejecutivo organismo producción y empleo de la municipalidad de paraná actualmente es miembro consejo directivo del instituto de pensamiento social de la iglesia ipsi juan pablo segundo integrante fundador de generación francisco docente de la escuela nacional de organización comunitaria y economía popular y se dedica fundamentalmente a tarea de formación difusión mediante talleres radios y redes sociales bienvenido pablo te doy la palabra bueno buenas tardes compañeras y compañeros muchas gracias en primer lugar a los compañeros organizadores de este evento a la editorial fabro a fabián y aleandro que nos está haciendo allí el apoyo técnico y también a todos los presentes reunidos para reflexionar un poco juntos acerca de las 20 verdades justicialistas esta exposición está pensada en base al libro que decía recién fabián las verdades de perón reflexiones son las 20 verdades justicialistas ese libro lo comenzamos a hacer a raíz de unos talleres de formación casualmente con gente de los movimientos populares y nos dimos cuenta que había que empezar por formar a quienes se encargaran de hacer estos talleres y hicimos un taller de formación de formadores y este libro de alguna manera sintetiza ese trabajo esas reflexiones que fuimos haciendo a lo largo de varios talleres utilizamos en principio esa extraordinaria interpretación de las 20 verdades que se publicó que publicaron la revista las bases en los años 70 finales casi llegando al retorno del general perón escrita por isabel perón pero claro los ejemplos eran de 30 años a 30 a 40 años atrás entonces tuvimos nos pareció prudente aportar con este libro es pequeño en el sentido que es fácil su lectura pero que pueda ser utilizado por los compañeros a modo de un manual de formación elemental ya yendo directamente al tema que nos ocupa de las 20 verdades lo primero que hay que considerar que las 20 verdades son una síntesis de una experiencia fueron formuladas por el general perón después de 5 o 7 años según como quieran contarlos de actividad pública ya fueron anunciadas el 17 de octubre de 1950 es oportuno recordar las hoy que estamos en las vísperas de recordar el 75 aniversario del 17 de octubre y las 20 verdades no son desarrollo teórico no es que general pero en un día se le imaginó se puso a pensar charló charló con alguno y hizo un enunciado no sino que general pero las extrajo del pueblo y así lo manifestó y la sintetizó como las bases doctrinarias sobre las que construir el movimiento nacional justicialista es decir las bases indispensables para tener unidad de concepción que permita la unidad de acción son los conocimientos de una tarea colectiva que hasta el día de hoy 75 años después no ha sido superada y las 20 verdades desde vistas de esta manera son una síntesis integral deben ser comprendidas en conjunto no es correcto interpretarlas parcialmente elegir unas y olvidar otras o minimizarlas deben ser comprendidas como una unidad aunque a los fines del estudio naturalmente uno pueda verlas una por una pero a la hora de su aplicación a la hora de la ejecución deben ser comprendidas como un conjunto vamos a dar un ejemplo una verdad de perogrullo podríamos decir la séptima ningún justicialista debe sentirse más de lo que es ni menos de lo que debe ser cuando un justicialista comienza a sentirse más de lo que es empieza a convertirse en un oligarca a veces la imagen del oligarca no es el rico de galer y bastón viajando en un jet o en un yate nos engaña porque cuando un compañero o una compañera que está al lado nuestro que a lo mejor no es rico a lo mejor hasta puede ser bastante menos que rico comienza a sentirse más que otros empieza a convertirse en oligarca comienza a sentirse parte parte de alguna élite no importa si es una élite dictatorial si es una élite autoritaria o si es una élite que se siente buena paternalista es siempre una élite siempre una élite y entonces piensa y actúa como élite y defiende el interés de la élite y no defiende otro interés que el de la élite bien lo recordaba evita cuando decía lo que a mí me preocupa es que pueda retornar en nosotros el espíritu oligarca evita no le tenía miedo a los oligarcas de afuera le tenía más miedo a los oligarcas de adentro está la séptima verdad es muy fácil de ligar en esto de verla en el conjunto con la tercera verdad el justicialismo es esencialmente popular todo todo círculo político es antipopular y por tanto no es justicialista el círculo es una figura cerrada símbolo del sectarismo que no admite ni lo nuevo ni lo diferente sólo a los iguales y no hay círculos buenos no existe mi círculo de buenos no hay círculos buenos todos los círculos son antipopulares son elitistas y en consecuencia son oligárquicas siguiendo en esto de disbanar las verdades la podemos vincular rápidamente con otra verdad con la sexta y esta sexta verdad nos muestra cómo las verdades pueden ser actualizadas actualizadas en el sentido de perón no en otro sentido cualquier persona tiene derecho a pensar como crea que su conciencia se lo dicta pero no tiene derecho a decir que ese es pensamiento peronista las actualizaciones doctrinarias para ser peronistas tienen que ir en la dirección del pensamiento peronista del pensamiento de perón y deba perón decía esta verdad originalmente en 1950 para un justicialista no puede haber nada mejor que otros justicialistas pero el propio perón la actualiza en 1973 prácticamente simultáneo con su retorno y dice para un argentino no puede haber nada mejor que otro argentino ahora hoy que hay compañeros en la conducción de la nación esta verdad se vuelve mucho más importante porque nuevamente quienes nos sucedieron en 2015 resultaron tan malos que lo nuestro ha vuelto a ser preferible pero debemos comportarnos y actuar con espíritu de grandeza y generosidad para que para un argentino no haya nada mejor que otro argentino no se puede conciliar grandeza y generosidad con el espíritu oligarca o con el espíritu elitista de la que hablaba la verdad anterior porque es absolutamente excluyente no se puede conciliar grandeza y generosidad con sistemas de intermediación que limitan la libertad de los compañeros que los esclavizan para salir adelante a diferencia de la oligarquía los sectores populares el pueblo necesitamos de organización popular y para salir adelante el pueblo también a diferencia de la oligarquía necesita la unidad nacional y yo diría que en esto estamos atrasados ya deberíamos estar anunciando que para un latinoamericano no hay nada mejor que otro latinoamericano y en ese proceso compañeros y compañeras no hay lugar para sectarismo ni para discriminaciones ni para sentimientos de superioridad o localismos anacrónicos y por eso tenemos que hacer realidad aquello de una patria de hermanos nuevamente podríamos recitar como una oración las frases del gaucho martín fierro los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea porque en si entre ellos se pelean los devoran los de afuera y ya que estamos hablando del pueblo podemos enhebrar con la verdad número 20 la verdad número 20 quizás una de las más olvidadas en esta época dice en esta tierra lo mejor que tenemos es el pueblo para franceando evita una vez más ella decía la historia del peronismo ella una lucha de 70 años el 70 es nuestro en aquel momento decía otra otra otro otra cifra en aquel momento obviamente una lucha larga de 70 años para conseguir que una masa sufriente y sudorosa se transforma se en un pueblo con conciencia social, con personalidad social y con organización social. Es decir, que para ser pueblo hace falta conciencia colectiva y social, personalidad social y organización social. Ciudadanos, una palabra que está bastante de moda, es una categoría lógica, podríamos decir sociológica. Pueblo es distinta, es una categoría histórica y mítica. Recién Fabián acaba de mencionarlo a Francisco. En esta misma línea Francisco expresó, vivimos en sociedad y en eso todos lo entendemos y lo explicamos lógicamente. Pueblo no puede explicarse solamente de manera lógica. Cuenta con un plus de sentido que se nos escapa si no acudimos a otros modos de comprensión y a otras lógicas o a otras hermenéuticas. Pero eso no es automático. Se trata de un proceso, de un hacerse pueblo, de una integración, de un trabajo lento, arduo, muchas veces doloroso, por el cual nuestra sociedad ha luchado. Ahora, a la vista de esta verdad podemos recordar a la luz de que lo mejor que tenemos es el pueblo. Insisto, hoy que nuevamente hay compañeros a cargo de la conducción del país, en una situación naturalmente comprometida, adquiere fundamental importancia, se convierte en insoslayable, un complemento de esta verdad que es otra sentencia del general Perón que decía, nadie puede gobernar sin el concurso organizado del pueblo. Nadie puede gobernar sin el concurso organizado del pueblo. Gobernar con el concurso organizado del pueblo implica poner tiempo, tiempo, trabajo y recursos en la organización popular. Significa poner esfuerzo en la formación de cuadros intermedios, poner esfuerzo en la formación de dirigentes y poner esfuerzo en que el Estado contribuya a la organización popular. Gobernar con el concurso organizado del pueblo significa dar tiempo y libertad a la organización y no intentarla, cooptarla ni manipularla. El proselitismo no pega exactamente con la organización popular. Hay un tiempo para el proselitismo, pero hay una constante en la organización popular. Diversas formas se nos pueden ocurrir. Podrían ser las tres C. ¿Qué proponen los curavilleros? Club, capilla, colegio. Como símbolos. Cuando uno dice capilla está hablando de cualquier expresión seria de religiosidad popular. Cuando dice colegio está hablando de escuela, centro barrial cultural, biblioteca popular, etc. Podríamos añadirle una cuarta C. La cooperativa, como decimos en los movimientos populares. La cooperativa también como símbolo del trabajo y de la producción a la que sea referencia Fabián al comienzo de la charla. Nosotros en la no ser, por ejemplo, propiciamos las cuatro C como forma de organización comunitaria en el barrio. Las cuatro C para la comunidad organizada barrial. O podría ser también como decía el general Perón, ya para la comunidad nacional. Decía Perón, para realizar esta concepción es menester que el pueblo se organice en sectores de diversas actividades afines, ya sean estas formativas o de realización, de modo de poder representativamente concurrir a la dirección común y también con las exigencias, necesidades, aspiraciones, colaboración y cooperación. Las fuerzas económicas de la producción, la industria, el comercio, del trabajo, de la ciencia, las artes, la cultura, etc. necesitan de esta orgánica elemental para su desarrollo, consolidación y progreso ulterior. El gobierno y el Estado también las necesitan para servirlas, ayudarlas, impulsarlas y protegerlas. El gobierno y el Estado, que no son lo mismo, uno es la conducción, el otro es el aparato, también las necesitan, no para usarlas, añado yo, respetuosamente al general Perón, sino para ayudarlas, impulsarlas y protegerlas. Esto, compañeros y compañeras, está todo magistralmente desarrollado en el modelo argentino, en el proyecto para el modelo nacional, la obra póstuma del general Perón. Está perfectamente desarrollado. Seguramente, para llevarlo a la práctica, se deberán hacer las adaptaciones al momento, al momento en que se vive, pero seguirá siendo válido que lo mejor que tenemos es el pueblo y que si queremos construir una patria libre, justa y soberana, si queremos la felicidad del pueblo y la grandeza nacional, y no nada menos, necesitamos de forma imprescindible del concurso organizado del pueblo. O como decimos en la ENOCEP, como decimos con los movimientos populares, sin poder popular no habrá justicia social, sin organización no habrá poder popular, sin poder popular no habrá justicia social. En el libro, y es menester señalarlo para ser respetuoso y coherente, y tratar de ser coherente, nos hemos animado a añadir una vigésima primera verdad. Es decir, podríamos decir que esto no está en las 20 verdades originales. Pero hemos hecho este intento de actualización, insisto, en el sentido, en la dirección del general Perón. ¿Qué pasaba? En 1950, cuando el general Perón enunció estas verdades allí en la Plaza de Mayo, ante el pueblo reunido para conmemorar el 17 de octubre, el tema del cuidado de la casa común, o la cuestión medioambiental, no era un tema preocupante. No se tenía conciencia, no estaba tan gravemente agredido el medio natural, y no había tan profundas diferencias sociales. La justicia social había acercado, había achicado las grandes diferencias sociales. Pero no mucho después, algunos años después, el 21 de febrero de 1972, el general Perón, en el exilio, advirtiendo la trascendencia del asunto, y adelantándose nuevamente a muchos, publicó el mensaje ambiental a los pueblos y gobiernos del mundo, que debemos reconocer que en aquel entonces muchos no comprendimos, o por lo menos no le dimos la importancia que hubiéramos tenido que darle. Nosotros hoy, apoyados en aquel mensaje, respetuosamente planteamos, en palabras del propio general Perón, la posibilidad de añadir esta vigésimo primera verdad. Necesitamos un hombre mentalmente nuevo, en un mundo físicamente nuevo. No se puede construir una nueva sociedad basada en el pleno desarrollo de la personalidad humana, en un mundo viciado por la contaminación del ambiente, exhausto por el hambre y la sed, y enloquecido por el ruido y el hacinamiento. Si me la permiten, la voy a volver a leer, porque es un poquito larga. No tenemos la capacidad de síntesis magistral del maestro. Necesitamos un hombre mentalmente nuevo, en un mundo físicamente nuevo. No se puede construir una nueva sociedad basada en el pleno desarrollo de la personalidad humana, en un mundo viciado por la contaminación del ambiente, exhausto por el hambre y la sed, y enloquecido por el ruido y el hacinamiento. Y en el modelo nacional, en el proyecto argentino por el modelo nacional, señala el general Perón, que son necesarias y urgentes. Uno, una revolución mental en los hombres, especialmente en los dirigentes de los países altamente industrializados. Segundo, una modificación de las estructuras sociales y productivas en todo el mundo, particularmente en los países de alta tecnología, donde rige la economía de mercado. Y en tercer lugar, el establecimiento de una convivencia biológica dentro de la humanidad, entre la humanidad y con el resto de la naturaleza. Las tres dimensiones, dentro de la humanidad, entre los integrantes, entre los hombres y entre los pueblos, y con el resto de la naturaleza. Nuevamente, podemos decir que Francisco se ha manifestado en el mismo sentido y con una mirada muy esperanzadora en el alabado seas, laudato si, por su nombre en latín. Y en particular, a partir de la situación de la epidemia, donde ha señalado que podemos salir mejores o peores, pero que estamos en condiciones de salir mejores. Esta crisis nos puede hacer salir mejores. Bueno, todo está expuesto muy claramente allí, alabado seas, todo lo que tiene que ver con el cuidado integral de la casa común, y el camino lo señalan esas consignas de las tres T. Tierra, techo y trabajo. Tierra, techo y trabajo para todos. Para finalizar, brevemente, y dar lugar a que podamos, en una vez a conversar, intercambiar algunas preguntas, quiero volver a citar y hacer mías las palabras del maestro. Decía el general Perón, cuando volvió a la patria en los principios de los 70. Nosotros somos justicialistas. No hay nuevos rótulos que califiquen a nuestra doctrina ni a nuestra ideología. Somos los que las 20 verdades peronistas dicen. Vuelvo a leerlo. Nosotros somos justicialistas. No hay nuevos rótulos que cualifiquen a nuestra doctrina ni a nuestra ideología. Somos los que las 20 verdades peronistas dicen. Reitero lo que dije al principio. Las 20 verdades no son una formulación teórica. fueron anunciadas en 1950. Son el fruto y la síntesis de cinco a siete años de construcción política. Han sido los puntales que nos han mantenido pese a todas las contingencias. Los puntales que nos han mantenido pese a las dictaduras, pese a las persecuciones, a las prisiones, a los intentos de cooptamiento, a las infiltraciones. Esa ha sido la base. Esa ha sido el piso firme. Las 20 verdades han sido el piso firme que le ha permitido al pueblo argentino mantenerse incolumne a 75 años del inicio de la revolución justicialista. Porque esa base doctrinal, esa unidad de concepción doctrinal vivida y encarnada y surgida del pueblo argentino ha dado la suficiente unidad de concepción para que el pueblo argentino siga peleando por su grandeza y por su felicidad. Esa construcción política que ha durado más de 70 años y que mantiene su vigencia no ha sido superada. Perón no ha sido superado. Perón sigue siendo el futuro de los argentinos, de los latinoamericanos y una luz de esperanza para los pueblos del mundo. Muchas gracias, compañeros, por haberme permitido expresarme con ustedes de esta manera. Fabián. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Un tema realmente apasionante. Esto de las verdades después de tantos años y su vigencia actualmente, ¿no? Como te decía, en todas las verdades que vos nombraste y en las 20, en realidad, y en las 21, porque, bueno, la otra también tiene una vigencia impresionante. Compañeros y compañeras, ahora vamos a empezar con el tema de las preguntas, así que, si quieren empezar a hacer alguna pregunta en el chat, yo voy a arrancar, Pablo, con una pregunta mía. Antes quiero decirte que, como siempre, este es un ciclo federal, compañeros de toda la Argentina que nos siguen y que después en el chat podés ver los comentarios, compañeros de Mar del Plata, de 3 de febrero, provincia de Buenos Aires, de Santa Fe Capital, de Rosario, de Coronda, de la Capital Federal, hasta una compañera de Italia que nos sigue siempre ahí firme, los compañeros del sindicato, las compañeras del sindicato de amas de casa de Corrientes, compañeros de la capacitación del CETEP de Paraná, la agrupación, los compañeros de la agrupación Los Patria, los compañeros de la agrupación Lealtad Peronista de Morón y, por supuesto, todos los presentes. Pablo, ¿te crees esta consulta? Más que consulta es un poco una catarsis. La número 8, la verdad número 8, dice, en la acción política de la escala de valores de todo justicialista es la siguiente, primero la patria, después el movimiento y luego los hombres. Yo creo que hoy estaba invertido eso, esa escala de valores está invertida, lamentablemente, por esto de esto que el Papa habla tanto del individualismo, del paradigma tecnocrático. Hoy primero parece que están primero los hombres y después viene por último la patria. ¿Cómo crees vos que esa vigencia o esa comunidad organizada que vos también planteabas antes podemos de alguna manera volver a esa escala de valores? Bueno, a mí me indicó el rumbo del Papa Francisco. Él señaló a los movimientos populares como una fuerza de cambio. En la gran generalidad de la militancia política, desgraciadamente del 83 para acá, como la política se hizo cara, como la política dejó de ser la política del tizón y la tiza, de la cal y la brocha, la política cayó en manos de los expertos. Los expertos cobran muy caro y sobre todo cayó en manos de la televisión y el segundo en televisión es carísimo. Eso hizo que la política se volviera cara y eso hizo que imperara la conducción de la chequera. naturalmente eso no no hay manera de que se pueda cumplir con esa escala de valores pesa más el que maneja la chequera y le dura lo que le dura la chequera obviamente por si acaso por supuesto esa escala de valores esa escala de valores la patria el grupo político y luego los hombres necesita de una construcción política en el mismo sentido que no es compatible ni con la filosofía relativista ni con la filosofía individualista y mucho menos con la conducción mediante la chequera es decir que en muchos aspectos hay que reconstruir desde abajo ya en 1973 cuando volvió el general Perón dijo que el problema no era el problema económico lo que dijo lo único que hay que hacer es hacer que la manguera que chorrea para afuera que empiece a chorrear para adentro y las cosas se resolverán el problema era la reconstrucción del hombre argentino probablemente no va a ser un proceso rápido es un proceso que lleva su tiempo la reconstrucción del hombre argentino y la reconstrucción de la organización del movimiento porque también es cierto que el movimiento orgánicamente no existe existen algunas áreas gracias a Dios gracias a eso gracias a esos sectores que existen el sector sindical o el nuevo sector de los movimientos populares etcétera es que el gobierno anterior no hizo lo que se le ocurrió si así no hubiera sido hubieran hecho lo que se les hubiera ocurrido los únicos frenos fueron ellos allí donde se había conservado con los defectos que uno quiere enumerar son realizaciones humanas y que tienen los efectos que uno quiera decir pero allí donde se conservó algo de esta escala de valores y se permitió conservar algunas formas de organización popular como fueron los sindicatos los movimientos sociales hubo resistencia se pudo hacer una resistencia mucho más que la que se pudo hacer por ejemplo en el sector legislativo donde hubiéramos podido ser mucho más sólidos sin embargo estábamos dispersos diversos bloques etcétera diversos grupos diversos intereses etcétera yo creo que hay que empezar por la reconstrucción del hombre argentino y la reconstrucción del movimiento nacional y me parece que en ese sentido Francisco lo indicó y yo cada día me ratifico más los movimientos populares por una cuestión de necesidad objetiva no porque sus dirigentes sean mejores o peores que otros dirigentes están llamados a ocupar un papel fundamental la gente que participa y milita de los movimientos populares como ha quedado demostrado en la pandemia no tiene otra salida las compañeras y los compañeros que con enorme rasgo de solidaridad pues tuvieron las ollas populares para que la Argentina no cundiera el hambre y para que los magros recursos que les llegaban del Estado no se perdieran en el camino fueron los de los movimientos populares los curavilleros bueno, todas expresiones populares todas expresiones cáritas las cáritas barriales fueron miles de expresiones populares organizadas las que nos permitieron nos están permitiendo pasar esta pandemia sin llegar al caos bueno, sobre esas bases es que yo creo que se puede pensar en la reconstrucción del movimiento nacional justicialista y que estas organizaciones sean las que promuevan una escala de valores que ponga al hombre en el centro de la escena no a la economía que fije que primero está la patria que todos nos debemos a la patria que esa es nuestra madre que esa es la que nos codija a todos y que tiene que ser una patria de hermanos yo por otro camino no lo veo no creo que haya atajos milagrosos que permitan reconstruir esto rápidamente podemos ganar una elección o perder una elección como ha pasado en los últimos años pero para tener la fuerza y la potencia tenemos que reconocer que lo mejor que tenemos es el pueblo trabajar allí mucho en organización popular mucho en formación mucho mucho en en apoyo a las instituciones que existen a los clubes a las escuelas a los las cooperativas a las parroquias a las capillas fomentar todo este tipo esto hará posible que vuelva a existir esa escala de valores que hoy muchas veces uno dice bueno me parece que se olvidaron bien los compañeros de capacitación del CETEP te consultan dice si el justicialismo es una doctrina ¿qué característica tienen las doctrinas en el transcurrir histórico en su contextualización histórica? no sé si se entiende sí bueno hay casualmente una expresión de Perón que comenta este hecho tiene que ver con que las doctrinas al inversor de las ideologías no son rígidas ni tienen pretensión de imposición las doctrinas son puntos de apoyos fundamentalmente valores valores y principios ¿no es cierto? sobre los que se puede sustentar una construcción política y la vida misma y la vida misma porque la construcción política es reflejo sin vida no hay construcción política real lo más importante en una organización siempre es su organización espiritual en ese sentido las ideologías al menos como las entendemos hoy tienen voluntad de imposición y tienden al fundamentalismo tienden a que aquello que no está de acuerdo debe ser eliminado o por lo menos menospreciado como mínimo menospreciado pasa con muchas ideologías hoy en día en boga se pretende al que piensa distinto inclusive sancionarlo penalmente las doctrinas por el contrario son grandes principios grandes enunciados de valores que están constantemente conceptualizándose están constantemente en diálogo con la realidad porque surgen de la realidad porque surgen del pueblo están en constante diálogo con el pueblo y con la realidad y se van contextualizando y se van actualizando y por eso son amplias por eso la unidad ordinaria parafraseando Francisco es la unidad de la multiplicidad no es la esfera en la que todos los puntos son equidistantes iguales ¿no es cierto? sino es un parelepípedo ¿no es cierto? es donde todas las facetas tienen cabida y se potencian conjuntamente habla del poliedro Francisco el poliedro exactamente Pablo el compañero Manuel Irving te consulta ¿cómo analiza usted al kirchnerismo como movimiento encuadrado dentro de la doctrina peronista? bueno siempre en la historia del movimiento ha habido diversidad de grupos si uno mira y lo contaba Perón muy chistosamente si uno mira los componentes del primer peronismo del peronismo de los años 40 y 50 había anarquistas había socialistas había radicales de los ateneos Perón había conservadores populares había anarcosindicalistas y había un montón de gente que no venía de ningún lado que venía de la patria del fondo de la patria ¿no es cierto? eso se ha repetido a lo largo de la historia y yo creo que el peronismo es un gran digestor en ese sentido la clave está en que nunca un sector puede sentirse propietario de todo acá el único propietario es el pueblo los sectores deben servir al conjunto y tienen derecho y cada vez tendrán distintas orientaciones tendrán distintos puntos de vista algunos me gustarán más otros me gustarán menos a mí me gusta este pensamiento clásico en el que me he manifestado otros tendrán otras visiones lo importante es que sirvan al conjunto y que no pretendan servirse del conjunto esto no es nuevo en el peronismo ha pasado muchas veces los que tenemos alguna antigüedad lo conocemos siempre ha habido sectores que han tratado de ser predominantes por lo general no lo han logrado por lo general han tenido un periodo de preeminencia de importancia luego se han integrado o se han separado aquellos que no han sido capaces de integrarse al conjunto del pueblo solo se han terminado lleno yo no sé cuál va a ser la evolución del quinerismo supongo que debe haber también muy variadas maneras de pensar pero evidentemente como sector perfectamente tiene todo su derecho a participar si pretende volverse hegemónico va a tener problemas a la larga como pasó con el bandorismo antes como pasó con el lonardismo en su momento como ha pasado con algunos de los primeros dirigentes sindicales con Cipiano Reyes del partido laborista que creía que era el dueño de Perón que era el inventor de Perón bueno hoy Cipiano Reyes es una figura anecdótica en la historia del peronismo que lo sacan a relucir casualmente los gorilas cuando quieren criticarlo a Perón ¿no es cierto? pero yo creo que en la medida que cualquier peronista ponga por delante el conjunto no hay problema cualquier peronista el sector que sea que quiera poner por delante su sector y va a tener problemas en algún momento bien seguimos con algunas preguntas también quería decirte las primeras dentro de las obras de Favro de la reedición de los libros de Perón dentro del libro de las fuerzas del derecho de las bestias están las 20 verdades en la primera parte del libro ahí escrito por Perón en la primera parte del exilio también recordamos que vamos a sortear el libro de la autoría del compañero Casano las verdades de Perón las reflexiones ¿no? el homónimo de la charla de hoy así que en breve estaremos sorteando el libro compañero Robicouto dice el individualismo no va de la mano con la falta de compromiso y una sana reivindicación de nuestras obligaciones como parte de la comunidad una pregunta en realidad el individualismo no va de la mano con la falta de compromiso y una sana reivindicación de nuestras obligaciones como parte de la comunidad sí absolutamente yo diría más no solamente va de la mano es el origen básicamente es el origen la palabra compromiso implica necesariamente más de uno entonces yo me comprometo con otros me comprometo con el otro no es casualidad no es casualidad el individualismo ha venido de la mano de la globalización capitalista salvaje la globalización capitalista salvaje necesitaba destruir toda forma de resistencia organizada y nada mejor para destruir la resistencia organizada que sembrar la discordia que sembrar el individualismo que ha venido este sí de la mano del relativismo moral que ha venido de la mano de las teorías económicas en boga ¿no es cierto? es interesante en cuanto a esta explicación que hace Francisco mal hacía ya Jorge Bergoglio sobre la torre de Babel dice que cuando se construyó la torre de Babel se había inventado el ladrillo el ladrillo cocido por eso pudieron hacer una torre tan alta entonces pero ¿qué pasaba? el ladrillo costaba más que los esclavos así que si un esclavo dejaba caer un ladrillo y se rompía lo castigaba pero si se caía un esclavo dice uy mirá qué lástima y nadie se preocupaba es decir se había puesto los recursos materiales los recursos económicos por encima de la vida humana esta falta de compromiso tiene que ver también con esta manera de pensar es más importante la economía que la vida humana lo hemos vivido ahora con motivo de la pandemia ¿no es cierto? ¿cuánta gente salió a protestar porque veía su libertad restringida por la pandemia? bueno toda la libertad siempre nuestra libertad es restringida nunca somos totalmente libres es mentira siempre hay cuestiones que nos restringen en nuestra libertad vivo en una casa no puedo usar el baño cuando lo está usando otra persona tengo que esperar a que salga y yo no le puedo decir mirá ven yo soy libre de entrar al baño cuando me da ganas no, tengo que esperar a que salga él porque no podemos usarlo a los dos puntos al baño o sea hay infinidad de cosas en que nuestra libertad está restringida y es natural que en momentos críticos como fue la pandemia como puede ser una guerra haya restricciones a la libertad ese individualismo exacerbado es una ficción lo cual agrava la situación ¿por qué? porque nunca se alcanza a todo ya está un daño psicológico si queremos el compromiso por el contrario una palabra que estaba muy de moda cuando éramos más jóvenes decir que una persona no era comprometida era prácticamente descalificarlo no sé ese no tiene compromiso no está comprometido con nada ni siquiera nos preocupaba demasiado con qué estaba comprometido pero nos parecía importante que fuera capaz de juzgarse por algo el compromiso surge del amor a algo del amor a la patria del amor a los hermanos del amor a la familia del amor a una mujer a una mujer o a un hombre ¿no es cierto? el individualismo no se da con nada de eso absolutamente nada yo no me voy a comprometer con algo que no amo con algo que desprecio con algo que ignoro con algo que paso al lado y no lo miro creo que es más que lo que dice el compañero tiene razón pero más todavía es la base de la falta de compromiso sí, es verdad seguimos con las preguntas Pablo el compañero Diego Ismirlian consulta acerca de algo que estaba en una tesis del compañero Rulli dice ¿qué opina sobre la agonía del peronismo que afirma esta tesis de Rulli en estos tiempos? a ver tratemos de ser lo más preciso posible hasta donde podamos por lo menos yo lo he leído a Rulli muchas veces lo he tratado muy poco alguna vez ya grande no lo conocí de jóvenes no militábamos en mismas organizaciones estábamos bastante peleados en alguna época pero tiene una una visión en general yo diría con muchos puntos muy razonables pero también muy desesperanzadora el compañero Jorge Rulli yo creo que lo que no existe es el movimiento peronista y en eso estoy absolutamente de acuerdo el movimiento como expresión orgánica como política de los trabajadores para el conjunto de la nación no existe si existen expresiones peronistas muchas miles de expresiones peronistas y si existe el peronismo como expresión del pueblo y en el pueblo allí sí por eso no creo que sea una agonía creo que el peronismo es como el ave fénix que renace de las cenizas una y otra vez y otra vez y otra vez han intentado cooptarlo por todos los medios han intentado todos los medios para destruirlo y sin embargo volvemos a surgir volvemos a surgir volvemos a surgir hasta es posible que surgamos de otra manera porque somos el movimiento nacional posiblemente si uno le preguntara a los federales a los federales ¿no? a Artigas o a Rosas si vienen hoy y bueno serían peronistas o si uno le preguntara a algún caudillo irigoyenista hoy seguramente sería peronista y no se molestaría por eso yo no sé si a lo mejor esto no tendrá puede llegar a tener otro nombre pero el espíritu el alma del ser nacional creo que es indestructible y el peronismo todavía manifiesta tener suficiente vigencia como para que me parece que la expresión lo digo con todo el respeto de un compañero que ha dedicado su vida a la lucha como ha sido el compañero Rulli me parece que es demasiado pronunciada yo no diría yo creo que estamos pasando una etapa una etapa en que el ave fénix está entre las cenizas pero que el ave fénix vuelve a surgir bien el compañero Marcos Pereira consulta ¿a qué se debe la ausencia de formación política por el cual está pasando el justicialismo desde que volvió la democracia? esto es una una cosa bastante seria la falta de cuadros políticos realmente formados bueno algo ya respondí cuando hablé de la conducción por la chequera la conducción por la corrupción obviamente es incompatible con la formación ¿para qué me voy a crear un problema si yo puedo contratar empleados? lo más vale a un empleado le digo lo que tiene que hacer y si no me gusta lo he hecho formar compañeros implica repartir responsabilidades delegar porque la formación es teórico práctica no es solamente teórica no es esta charla puede aportar a la formación pero si después el compañero no va a la práctica y no ve cómo aplica las 20 verdades y después se reúne con los compañeros de su grupo y dice che mira estamos haciendo tal cosa pero me parece que no pegamos con esto de las 20 verdades o si pegamos con esto las 20 verdades o cómo profundizamos para estar más cerca de las 20 verdades ahí hace la formación la formación es teórica y práctica acción y reflexión constante acción y reflexión ¿no es cierto? obviamente hay hay gente que se dedica nosotros nos dedicamos en nuestra modesta medida vos lo haces desde tu medida desde la editorial que felicito esa publicación de las obras de Perón los felicito siempre fue difícil conseguir las obras de Perón así que han hecho una tarea meritoria bueno obviamente el que quiere conducir por mecanismos de corrupción o que quiere conducir por mecanismos de represión hace lo que quiera o te he hecho el laburo ¿no es cierto? no le interesa tener personal formado creo que por el otro lado la dictadura militar hizo algo que en general no se menciona mucho hablamos más obviamente de aquello que nos golpea más que son los compañeros muertos y desaparecidos pero la dictadura militar cortó por la mitad nuestro sistema organizativo y fundamentalmente mató desapareció o mandó a la casa que a los efectos de lo que estamos hablando es muy parecido una gran capa de dirigentes y la nueva capa de dirigentes que se empezó a formar no tuvo escuela no hubo trasvasamiento generacional o hubo poca escuela es injusto decir que no hubo porque hubo gente que lo fue haciendo a la medida que pudo pero hubo poco trasvasamiento generacional trasvasamiento generacional se caracteriza Perón lo ejemplificaba con una carrera de postas en la que un corredor viene llegando a un punto de la carrera corrido ya la mayor parte de su circuito de su recorrido lleva en la mano la posta lleva en la mano el banderín y otro compañero sale otro corredor perdón sale se pone a la par corren un trecho juntos y luego cuando el el corredor que se ha sumado en segundo término ya está en velocidad recibe el banderín y sigue y así van dando cada tantas vueltas haciéndose el proceso este proceso de formación simultánea este proceso este tramo se ha dado muy poco la transición claro entonces se ha formado en lo que ha sabido a mí me llama la atención por ejemplo mirando por aquí lo tengo un viejo manual de unidades básicas viejo manual de unidades básicas todas las instrucciones esto circulaba constantemente acá hay sobre organización cosas que hay gente que no las conoce ahora esto sé cuando yo decía que hablar de la organización del pueblo significa poner tiempo trabajo y recursos es porque esto tendría que haber mucho más de esto hay poco totalmente actualizado si vos quieres como sea no es cierto pero de esto tendría que haber mucho más un día creo que si no me equivoco Marcos si es quien creo estábamos juntos en una reunión hablando de las 20 verdades y viene un compañero mayor que yo bien veterano y me dice Casano dice eso que usted nos dijo hoy porque yo había estado haciendo así una introducción como esta a mí me lo enseñaron cuando estaba en quinto grado bueno se comprende que hubiera tantos compañeros formados a ese lo habían enseñado cuando tenía no sé 11 años 10 años y se le hizo carne y lo comprendió bueno en eso tenemos que trabajar por eso también el ciclo este que permite que muchos compañeros escuchen refresquen o recuerden tantas de estas verdades si totalmente en realidad esto un poco vos sabés que nuestra editorial más allá de la de la cuestión de que vivimos de vender libros pero no es una mera actividad comercial sino que esto de reeditar los libros de Perón justamente es un poco poner al alcance de los compañeros y de las compañeras esos textos maravillosos justamente para poder formarse porque hoy tiene una vigencia todos los libros si vos leés a Perón yo decía los otros días parece que los escribió anoche los libros y tiene una vigencia impresionante justamente la próxima charla va a ser sobre el modelo argentino ese último libro del general Perón que es maravilloso y bueno ahí está justamente está tratando de hacer esta formación de cuadros que es tan importante para poder sobrellevar a la Argentina adelante bueno hay algunos comentarios más que preguntas un lindo un lindo ida y vuelta entre los compañeros y las compañeras que después si querés podés verlo en el en el canal también se siguen sumando algunos compañeros de Mendoza de Rafaela compañeros de la embajada representantes de la embajada de Angola también que siempre nos siguen bueno Pablo la verdad que ha sido un gusto te agradezco profundamente este este espacio vamos a hacer el sorteo en breve si querés agregar algo más simplemente ponernos a disposición de los compañeros mientras se pudo viajar recorrimos distintos puntos del país presentando el libro como bien decís vos no es por el negocio yo ni siquiera yo ni siquiera tengo la editorial me interese que se difunda lo que vos decís es la demostración de que es compatible ganar plata y hacer las cosas bien en la medida que no sea el único valor ¿no es cierto? ganar plata que uno también valore otras cosas bueno ponernos a disposición de los compañeros de las compañeras cuando se pueda volver a viajar personalmente y ahora virtualmente si quieren en algún grupo en algún no importa cinco personas diez cuatro cuatrocientas que quieran no es no es importante que podamos conversar sobre estas cosas estamos a disposición se pueden contactar a través tuyo o a través de cualquiera yo estoy en facebook etcétera se puede se puede tomar contacto podemos seguir charlando de estas cosas porque yo creo que uno de los problemas más serios que tenemos es reconstruir nuestra unidad y para reconstruir nuestra unidad tenemos que reconstruir nuestras bases doctrinarias la unidad no se hace en el aire la unidad no es solamente el frente de todos esa es una parte de la unidad es una unidad a los efectos electorales indispensable absolutamente indispensable para ganar las elecciones como quedó demostrado por el otro lado que sin unidad no podemos ganar las elecciones pero también la unidad se hace sobre bases claras si todos sabemos en qué dirección caminamos si todos sabemos qué objetivos buscamos y en qué dirección caminamos desde cualquier punto del país vamos a caminar en esa dirección y esa va a ser nuestra unidad más profunda entonces bueno si podemos contribuir a este proceso de unidad una charla virtual o lo que sea estamos a disposición de las compañeras y de los compañeros agradecerle a todos los que nos acompañaron hoy y a ustedes los de la editorial a vos y a tu hijo porque ponen el piso para que podamos sentarnos a charlar por favor es un placer para nosotros muy enriquecedor no solamente el libro que has editado con nosotros sino todo lo que has aportado Pablo te digo que tenemos a la ganadora de tu libro el sorteo que es la compañera Inés R. Guerena así que Inés felicitaciones como siempre ponete en contacto con Leandro a través de grupo grupofabro arroba gmail punto com para poder hacerte entrega de los libros del libro bueno también decirles compañeros y compañeras antes de del cierre que la próxima charla es el día de mañana pero a las 19 mañana es un poquito más tarde es a las 19 horas con el profesor Aris Recalde justamente hablando de el modelo argentino el legado de Juan Perón así que compañeros compañeras mañana jueves 19 horas Aris Recalde el modelo argentino el legado de Juan Perón muchísimas gracias Pablo un fuerte abrazo a todo Paraná Entre Ríos a toda la Argentina a todos los compañeros y compañeras que nos miran y nos ven un abrazo fraternal muchas gracias hasta mañana a todos los compañeros y compañeras de Juan Perón y a todos los compañeros